Esta vez estaremos estrenando un 243 Winchester modelo 70 Aquí trae un repol de 10X Tienen unas balitas 243 con un burner de tiro Holopoint Vamos a ver que tal se comporta Vamos a ver Vamos a este lado Vamos a ajustar A donde se produce las orejeras Muy buen tiro Nada de patada Excelente calibre Este Es un loophole de 10 poderes Para tiro Muy bueno Muy recomendable Vamos a ver otro tiro Para que vean No da absolutamente nada de patada Muy bueno el calibre Bueno Ahorita vamos a ver Que tal Este Alinea Excelente Vamos a ver Es un loophole Ahorita todavía no lo he alineado El rifle Pero esta empalmando los tiros Muy 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 bonito Ahorita les voy a tomar una foto Para que vean Este Está alineado Esta empalmando los tiros Muy excelente Están los tres pegados Así Uno tras el otro Así Apenas Aquí estoy pegado A 100 metros Y este Lo habíamos ajustado En el láser Si Y este Al parecer quedó muy bien Vamos a ver Este Ahorita les muestro fotos De como Como alineo Pero la verdad Es una chulada Muy recomendable Nueva patada Excelente Para ustedes O para Personas que tiran Este A Tiros en corto A 100 150 300 metros Cuando mucho O este O niños Que están Que están entrando En la cacería O en el tiro Muy recomendable Excelente Gracias Ahorita les muestro fotos Gracias Ahorita les muestro fotos Gracias Ahorita les muestro